Hola mis amigos de Gol México, mi nombre es Sandra Díaz y te doy la bienvenida a Gol México, México campeón de la Copa de Oro. El primer gol de México parecía llegar con la jugada de Romo, quien manda un buen centro al área de Henry Martín que remata, pero se anula porque se encontraba adelantado. El gol de México llega en el 88 minutos, donde Santi entró a la cancha y recibe el balón entre la defensa, la conduce con destreza y define cruzado frente al portero. Así nuestros aztecas logran ser el campeón de esta Copa de Oro edición 2023. Y a pesar que es un gran logro para la selección mexicana, esta no tardó en ser criticado, sobre todo por los comentaristas sudamericanos. Escuchemos. ¿Cómo celebras ese torneo a Mateo, Uruguay? Qué vergüenza, qué mediocridad la de los mexicanos. Encima lo sufren contra Panamá. Panamá contra Panamá, hermano. Esa es la realidad del fútbol amateur de la CONCACAF. Esa es la realidad del fútbol mexicano que celebra el trofeo de la Copa Inodoro como si fuera el mundial. Oh, qué vergüenza. Bueno, mi gente, ¿qué opinan ustedes? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en Gol México, así que suscríbete y activa la campanita. Gracias.